Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta ¿Quién soy? ¿Ronto o en bien? Lo sabrá Las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies Como un ratón en mi trompa de caer Siempre me digo Dale María Cuando un misterio me viene retrando la voz Y canto un tango que nadie jamás sentó Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana son como el ayer después La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!